El intendente electo por la ciudad de Encarnación dedicó este triunfo a su madre y agradeció a toda la ciudadanía por ese voto de confianza para ejercer otro periodo en la Municipalidad de Encarnación. ¡Encarnación! ¡Encarnación! ¡Viva la Nación! En primer lugar le doy gracias a todos los que pusieron la confianza sobre mi hijo en honor a su padre y también a los jóvenes que se portaron demasiado bien trabajaron muchísimo los jóvenes. Ganó Encarnación y es un chico que quiere servir y adora su ciudad. Así es que gracias a Dios en primer lugar. Gracias a todos los encarnacenos, gracias a ustedes por estar aquí acompañando este momento muy familiar, muy emotivo, la familia en primer lugar. agradecer a mi padre que no está con nosotros. Pero hoy, desde temprana hora y todo este tiempo nos ha acompañado y a todos los encarnacenos, muy agradecido estoy porque aprobaron, aprobaron nuestra gestión, aprobaron este modelo de gobierno, un gobierno municipal para todos los encarnacenos, sin distinción de color. que no se juega con la democracia, que no se juega con la gente, sino que hay que entender la gente, que hay que estar con la gente, contra todo, contra estructuras poderosas, contra la guerra, contra sectores poderos, y aquí la encarnación que no es uno de estos días de la universidad, y para el dolor otra vez de la municipalidad. Y el encarnaceno dijo, ya no es más hacia atrás. No es ir, 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 no es ir. El encarnaceno grito, hizo un voto cantado, un voto cantado que ya venía hace veces, pero hoy se ha confirmado la funda y eso es lo que va, la actitud inmensa, bendiciones para todos. Que no haya más concejales, que lo único que busquen es que le vaya mal a la humanidad. Que no haya más concejales, que pongan palos, que haya concejales, que primero pongan en la nación, en la nación, porque tenemos un juicio por el pueblo. ¡Encarnación! 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 ¡Encarnación en las diferentes direcciones para reorganizar la comuna encarnacena a partir de noviembre.